ya hemos regresado a este corte de comercial para finalizar con una cosa súper graciosa me reí mucho que risa no es que fue una charla si yo también me reí mucho y con este bueno es un reto es un reto yo también me reí con este este reto pues porque la verdad es como muy diferente a los otros retos que hemos hecho así bueno entonces si quieren ver de qué se trata continúen y veamos el siguiente bueno chicos y empecemos pues de una vez con el reto explicándoles de qué se trata les cuento y le cuento a jose que él es el invitado del reto de hoy porque no sé qué es el reto no sé qué vamos a hacer dani bueno la verdad es muy divertido el vídeo se trata de hacer cosas sin usar las manos en este caso va a ser escribir va a ser pelar un banano a destapar un compito después de la envoltura de un compito de destapar una chocolatina y coger el lápiz con la lengua vamos a empezar con este pedacito de chocolatina la idea es comérnoslo sin tocarlo entonces lo tenemos que poner en la frente y comérnoslo qué cosas no le desconom Pedale Bueno, ya José tiene un punto, yo la verdad no pude, es demasiado difícil, inténtelo y verá que es muy difícil. El segundo es que vamos a pelar el banano sin usar las manos. ¿Puedo solo pelarlo? Sí, sí, solo pelarlo. Ah, bueno. Ay, qué asco, esa concha está bien horrible. El tercer reto es escribir la palabra gané en esta hoja, sin usar obviamente las manos, entonces pon la boca. Ya, quedó horrible, quedó horrible. Bueno, vamos a continuar y el cuarto es destapar el confite y meternoslo a la boca sin usar las manos. No, 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 no. Bueno, está bien. No vamos a mencionar el puntaje, continuemos con el juego. El siguiente reto es destapar esta chocolatina, también con la boca. reto es destapar la boca sin usar la boca sin usar la boca sin usar la boca sin usar la boca ¡Gané! ¡Gané! En este papelito está escrito el número de nuestro querido camarógrafo estrella. Y lo vamos a llamar al celular, desde nuestros celulares, obviamente, al celular de él. Y vamos a marcar el número de él, pues, con el celular de nosotros, pero sin utilizar los dedos. Vamos a ver quién gana. ¡Gané! 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 La señal de mi celular falló. Yo lo escribí primero, Joey. Bueno, yo he sido el ganador de este feliz reto, la verdad, la pasé súper bien. Bueno, yo también, la verdad, me reí mucho, me alegro mucho haberte invitado, porque contribuyó a que me riera aún más. Entonces, la verdad, sí, súper chévere el reto, como siempre, la invitación, chicos, para que lo hagan en sus casas. Miren que es demasiado gracioso y de una forma sana se pueden divertir. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo, que sí hayan reído tanto como nosotros y nos vemos en un próximo reto. Bueno, yo me reí mucho con este reto, pues, porque soy el ganador. ¡Oh! Está bien. Pues, si no, que en serio es demasiado difícil. Pues, a mí me pareció que todo era demasiado, demasiado difícil. Entonces, yo, bueno, no me voy a justificar, perdí. No, pero la verdad, sí está complicado, está difícil. Pues, en el primer reto, cuando yo gané, yo me sorprendí porque, o sea, yo sentí que la galleta caminó. La galleta llegó sola. Ella llegó a mí porque yo... Bueno, ay, chicos, espero que les haya gustado muchísimo, que se rían como nos reímos nosotros, que nos reímos demasiado y, bueno, que lo hagan en sus casas. Así es, bueno, y nos vemos dentro de ocho días con muchas más cosas, mucha más diversión y cosas entretenidas por aquí, muchachos. Bueno, chicos, chao. Chao. Chau.